... ... A ver lo natural, la agua nomás Ahí está el menú de Daniel Leguizamón ¿Alguno más quiere ajo? No ¿Qué menú, Dani? Estos son nuestros bungas Póngalos en Harderweicht, Holanda Hoy es un día hermoso Después de nuestra tercera función en gira De nuestra tercera ciudad Nos tocan unos días de remanso en este lugar Definitivamente precioso Tres funciones más y nos volvemos a casa Esperemos que siga saliendo todo bien Está siendo por lo pronto muy intenso todo Siempre es igual con kilómetro 29 Todo intenso, todo intenso Lo estamos disfrutando igual Chao